Padre inmenso, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Dios, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Hacia la tierra, como en el cielo, danos un nuestro pan, de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Tú nos despares en tentación. Padre inmenso, Padre inmenso, Venga a Dios, no puedo amar, amén. Padre enmenso, Padre en mayores,